Ha sido este año 2022 el peor de los últimos cinco en términos de venta de teléfonos celulares en todo el mundo. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 9 de septiembre de 2022, miércoles de tecnología. Se me olvidó la corbata amarilla. Muy mal. Esa corbata es azul, para quien nos esté escuchando, y el azul es del viernes. Es del viernes. Lunes blanco, martes rojo, miércoles amarillo, jueves verde y viernes azul. Azul, sábado, negro, domingo, naranja. Muy bien. Hoy es miércoles amarillo. Hoy es miércoles amarillo de tecnología. Tecnología un tanto triste, fíjate. ¿Por qué? Porque según el International Data Corporation, que es una firma de investigadores, ha sido este año 2022 el peor de los últimos cinco en términos de venta de teléfonos celulares en todo el mundo. A ver, la gente no está comprando teléfonos. No. De hecho, Apple retrasó la fabricación de su iPhone 14 Pro Max y de su iPhone 14 Pro. Lo cambiaron a líneas de producción. O sea, funciona por líneas de producción, ¿no? Sí. Tú contratas chinitos que hagan teléfonos. Entonces tienes, voy a hablar de números más o menos, ¿no? Tienes diez líneas de producción para iPhone 14, siete líneas de producción o cinco líneas de producción para iPhone 14 Pro. Ajá. Y tres líneas de producción para el 14 Pro Max porque es el que menos se vende porque es el más caro. Sí. Pero ahora, de plano, redujeron esas líneas de producción a más de la mitad porque no se están vendiendo. Habían estado diciendo que era que por la crisis de los semiconductores y eso. Ese cuento de los semiconductores ya se resolvió. O sea, desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahorita, en el caso de las automotrices, están aprovechando esa venta, ese pretexto para venderte por adelantado. ¿Para qué quiero una sala de exhibición si puedo venderte por adelantado? Es otro asunto que luego te lo platico. No, pues es que ahorita estás comprando un carro y te lo entregan como en diez meses, nueve meses. Sí, exactamente. Entonces, pues esos, esos, vieron que se convirtió en un negocio. Pero ya, la crisis de los semiconductores. Ya pasó. Ya se solucionó. Hay que recordar que China no duerme. Ajá. O sea, el chinito, su vicio es trabajar. Entonces, sí hubo un atraso, sí se complicaron las cosas, pero ya ahorita ya tomaron su ritmo otra vez. Pero, ahorita no se están vendiendo los teléfonos celulares porque la verdad es que no hay lana. No hay dinero. Y esto está afectando principalmente a los países, yo les digo tercermundistas y subdesarrollados, pero la palabra políticamente correcto es los países emergentes. O países en vías de desarrollo. O en vías de desarrollo, en el cual México forma parte de estos países. Entonces, la justificación que yo le veo, o la razón que yo le veo es, pues, la inflación, la paridad peso dólar, que podría estar peor, la verdad. Yo no sé cómo es que se ha mantenido esto así en 18, qué bueno, 19, cuando mucho 20. El hecho es que no hay venta de teléfonos celulares y eso está afectando muchísimo a las empresas grandototas. Y no solo la venta de teléfonos celulares. O sea, el Standard & Poor's 500, que se encarga de agrupar, es un índice que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tiene todo el año perdiendo dinero. En el 9 de noviembre de 2021, una acción estaba en 4,685 pesos y ahorita está en 3,799. Esto es porque todas estas empresas han dejado de ganar dinero porque han dejado, o sea, la gente deja de ir. ¿Y en dónde se ve esto? En las reparaciones, yo me doy cuenta. Con Pudipot, que es mi negocio, es un negocio contracíclico. Cuando la gente le va muy bien, pues, no arreglan los teléfonos, compras nuevos. Un ejemplo de esto es diciembre. A nosotros diciembre es de nuestros peores meses. Noviembre, diciembre es de nuestros peores meses porque con el Buen Fini, con el Einaldo y con todos estos factores que se acumulan, pues, la gente compraba un celular nuevo. Ya en enero nos iba bien porque se les caía y se les rompía. Bueno, en enero nos va bien porque se les cae o lo maltratan o lo que sea, o vendemos la fundita. Pero cuando la gente no tiene para comprar celulares nuevos, pues, lo que hacen es arreglarlos porque obviamente es mucho más barato. Hay que recordar que un iPhone de los nuevos te cuesta alrededor de mil dólares, más o menos veintitantos mil pesos. Y, además, no hay. O sea, tú vas, yo ayer fui a preguntar a las principales tienditas de celulares de aquí cerquita y les pregunté, oye, si quiero renovar un plan. No, pues, ya no hay financiado. Hay un, o sea, antes te daban el teléfono si firmabas un contrato. Sí, con un peso ya te lo daban. Sí, bueno, ahora lo tienes que pagar. Si lo quieres financiado, tienen hasta un 13% de interés. ¿Qué más? Y le dije, bueno, y tienes este, por ejemplo, un iPhone 14 Pro, no el más grande del Pro, nada más, no Pro Max, en 512 gigas en color negro. Pero, déjame ver, no, pues, lo tengo en 256 y en blanco. O sea, hay escasez de teléfonos. Sí, sí hay escasez de teléfonos. ¿Por qué? Porque las líneas de producción se redujeron. ¿Pero por qué las redujeron? Porque no hay lana. No tiene nada que ver con los semiconductores. Tiene más que ver con la situación económica mundial. Pero, pues, obviamente, pues, también la del país. Es más difícil ganarse mil dólares en México que ganarse mil dólares en Estados Unidos. Así de sencillo. ¿Cómo la ves? No, pues, andamos económicamente mal. Muy mal. Ese es el reflejo. Ese es la verdad. ¿Y es culpa de quién? No, pues, o sea, yo creo que el culpable, pues, somos todos. O sea, cada quien tiene su propia economía y cada quien es responsable de sus actos. Ahorita las cosas están mal a nivel internacional. ¿De quién es la culpa? Si queremos buscar a un culpable, le ponemos la culpa a los chinos que lanzaron el COVID. Porque yo soy de esos conspiranoicos que jura y perjura y me huela a la tumba con esa idea. El COVID fue un arma biológica creada y vivimos la Tercera Guerra Mundial. Y no nos dimos cuenta. Pues, yo sí me di cuenta porque estuve encerrado como 90 días. Pero, digo, si quieres buscar un culpable, si queremos agarrar a un culpable, pues, podemos decir que fueron ellos. Pero el hecho es que las cosas están mal en todo el mundo, económicamente hablando. Viene una Navidad complicada. Mi recomendación es, pues, reparen sus celulares porque, además, a eso me dedico. Y cuiden su lana porque no... Esto se va a venir componiendo más o menos, dicen los gurús y dicen los que saben, más o menos en finales de 2023, principios de 2024. Pero, pues... ¿Y qué hacemos con la lana, Juan? ¿Pues cuál? Pues, la poquita que sobra. Cuídela mucho. No, no sobra. Cuídela mucho. Ahí nos dicen, es que necesitas invertir. Invierte, invierte, invierte. No guardes el dinero en los bancos. Es que depende. O sea, sí inviertan. Pues, bueno, yo, mi recomendación financiera, ya no salimos de la tecnología de las finanzas, pues, compren acciones del Standard & Poor's 500. Pero, cómprenlas. Pero está perdiendo, nos dices, Juan. Pues, claro, es el mejor momento para comprar. ¿Para qué lo quieres comprar caro? Ahorita es el mejor momento. El mejor, el mejor, el mejor momento. Bueno. Es la recomendación. Pues, porque está bajito. Ok. Ahí nos vamos a echar un clavado. Échense un clavado. Y reparen sus celulares. Les voy a dar mi WhatsApp. WhatsApp es el 6677967719. El negocio se llama Compudipot. Estamos en las quintas desde hace 11 años. Somos expertos en computadoras, celulares y iPads. Muy bien. Pues, vaya a arreglar su celular por allá. Vaya, por favor. La verdad, sí se lo recomiendo. Sí te saca del apuro. Gracias. Sobre todo cuando te hackean el WhatsApp. También tenemos ese servicio. Bueno, gracias, Juan. Nos estaremos escuchando en unos minutitos más. En 20 minutos, en la gente dice. Muchas gracias, José, a ti y al público, que nos es el favor de escucharnos. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando, más información aquí en las noticias. Quédese con nosotros. No le cambie.